Les contamos que se realizó el lanzamiento de la temporada de verano 2022-2023. Ayer el ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunció que los turistas uruguayos accederán a una tasa cero de IVA en hotelería, esto con el objetivo de promover el movimiento interno. El lanzamiento de la temporada estival se llevó a cabo en la Escuela de Alta Gastronomía Pedro Figari, ubicada en la Parada 12 de la Playa Manza. El presidente encabezó la ceremonia junto al intendente de Maldonado y el ministro de Turismo. Tabaré Viera anunció que hasta el próximo 28 de febrero los uruguayos tendrán el beneficio de tasa cero en hotelería. La medida busca promover el turismo interno. Tengo la autorización y el enorme gusto, la autorización del señor presidente de la República y de la ministra de Economía de anunciarles que además de los beneficios para extranjeros ya anunciados y para los turistas uruguayos, también los turistas uruguayos hasta el 28 de febrero gozarán del IVA tasa cero que tanto ha planteado el sector y que hemos apoyado con mucho gusto. En tanto, el intendente de Maldonado comunicó la reapertura del Puente de la Barra. Antía dijo que tras una reunión con la empresa SACEM, se habilitó liberar el tránsito en el puente tras 40 días de trabajo. Se hicieron todas las pruebas de carga que había que hacer y respondió perfecto de las pruebas de carga. Hubo varios camiones cargados de la intendencia con mucho tonelaje y respondió muy bien a todas las inquietudes de los técnicos. Y bueno, habilitaron, además está preparado, está pintado. Le pusimos un límite de velocidad claramente identificado en el puente de 30 kilómetros, no es pasar a velocidad sino que pasar con prudencia. El intendente Fernandino dijo que luego de la temporada comenzarán las obras para la restauración definitiva del puente. Ahora que está firme el puente, se está empezando a estudiar y se van a hacer los estudios correspondientes para qué lingas corregir, qué tipo de lingas poner y darle la atención necesaria para recuperarlo definitivamente. Desde Maldonado, Daniela Mesón, Canal 5 Noticias.